Hola que tal, mi nombre es Eric Sánchez, soy el cantante del Grupo Masore y pues quiero comentarles que estamos muy contentos porque vamos a estar en la entrega de premios Tejano Music Awards, vamos a estar el 18 de agosto en el Alamo Dawn, quiero hacerle la invitación a toda la gente que nos acompañe, a todos mis paisanos de Coahuila, a toda la gente de Teja, a toda la gente de aquí de San Antonio y gracias por tanto apoyo, los esperamos ahí en la entrega de premios, acabamos de bajar ahorita del stage de Grams y se puso a reventar gracias a Dios y a toda la gente que asistió, ahí los esperamos el 18 de agosto Alamo Dawn Tejano Music Awards, Masore, Bumbia, Vida Music Awards, Masore, Bumbia, Vida Music Awards, Masore, Bumbia, Vida Music Awards, Masore, Bumbia, Vida